Vamos a comenzar preparando un sándwich triple con este pan normal que nos venden en el supermercado No vamos a poner ningún aderezo, ya el propio queso va a ser la parte cremosa digamos de nuestro sándwich Entonces tomamos una rebanada, colocamos una pieza de queso cheddar, enseguida una rebanada de jamón Estoy usando jamón de pierna pero del que ustedes tengan por ahí a la mano Luego enseguida otra rebanada de pan, luego una rebanada de queso suizo o de queso blanco o de cualquier otro queso que se pueda derretir Y hay que asegurarse que estas rebanadas que estamos usando no rebasen el tamaño del pan Bueno luego continuamos con otra rebanada de jamón y terminamos con una rebanada de pan Así nos tiene que quedar En mi caso yo voy a hacer dos y pudieran agregar un poco más de queso o más jamón Paso siguiente vamos a partir este sándwich en forma diagonal Voy a utilizar el cuchillo y voy a estar pues haciendo como una especie de movimiento de un lado a otro para no aplastarlo Así nos tendría que quedar Voy a buscar que quede alineado Luego con ayuda de unos palillos vamos a encajarlos para que se mantenga la forma del sándwich que no se vaya a mover Así Y vamos a reservar Paso siguiente vamos a preparar una mezcla para rebozar estos sándwiches Para ello vamos a necesitar una taza de harina de trigo de todo uso Allí vamos a agregar una taza de agua que debe de estar fría Dos yemas de huevo Una cucharadita de bicarbonato de sodio Y vamos a mezclar La idea es mezclar únicamente en cuanto ya no veamos grumos Al final nos tiene que quedar con esta consistencia Para el siguiente paso me voy a poner la mezcla que acabo de preparar aquí junto a la estufa Tengo también aquí de este otro lado una pequeña ollita con aceite abundante porque quiero una fritura profunda Y tengo aquí los rectángulos de pan de los sándwiches que preparé Voy a tomar uno de los triángulos y lo voy a sumergir en la mezcla que acabo de preparar Asegurándome de que quede por todo el exterior Luego enseguida lo voy a tomar procurando que escurra el exceso Y enseguida lo voy a pasar al aceite que ya debe de estar caliente No te preocupes que el pan no va a absorber el aceite Porque de eso se va a encargar la cubierta que le pusimos Entonces por fuera se va a crear una costra doradita súper rica Más o menos va a tardar unos dos minutos por cada lado Para que quede de un tono agradable y crujiente aparte Después de algunos minutos así va quedando con este color Yo creo que ya lo voy a retirar Voy a escurrir antes el exceso de aceite Y luego voy a pasar a este recipiente que ya tengo aquí con un poco de papel absorbente Y voy a continuar con los demás Bueno al final lo que haríamos es retirar los palillos Tomaríamos un cuchillo y partiríamos de nueva cuenta por mitad Así se alcanza a percibir el quesito derretido Esponjoso el pan y por fuera la cubierta dorada Se acompaña con mermelada de la que tú quieras De arándanos, zarzamora, frambuesa Cuando te lo sirven te le ponen un poquito de azúcar glas Y ya está listo para disfrutar Entonces tomas una piecita así súper crujiente te digo por la parte de afuera Sumerges en un poco de mermelada y le das una buena mordida Súper cremosito por dentro Una combinación muy rica de texturas Un gusto culposo que te puedes dar de vez en cuando Delicioso que estoy segura que le va a encantar a tu familia